Sí, Maribel, buenas tardes. Nos hemos trasladado más al sur, específicamente a la región de Los Ríos, donde un ataque incendiario quedó registrado en cámaras de seguridad de una empresa de áridos, estamos hablando de áridos del sur. Ellos fueron atacados durante el transcurso de esta jornada, fueron intimidados con armas cortas y armas largas, según el testimonio del dueño, pudo apreciar que eran armas de alto calibre. Bueno, todo esto queda registrado en estas cámaras de seguridad, ustedes lo están viendo en imágenes donde los sujetos ingresan hasta las dependencias, intimidan allí a los dueños. Ellos fueron las víctimas directas de este ataque, en otros casos siempre son los trabajadores, pero acá fueron los dueños de quienes se encontraban en este lugar. Había solo un guardia en una caseta que hay al ingreso de este predio, él fue intimidado, no pudo hacer nada frente a la acción de estos más de dos encapuchados, por lo que pudieron apreciar quienes fueron las víctimas de este ataque incendiario. Cuáles son las pérdidas que se han registrado hasta ahora, según las primeras pericias que se han realizado en este lugar. La fiscalía y también los dueños han informado que por lo menos 16 camiones han sido afectados, 13 máquinas y dos vehículos menores fueron totalmente destruidos, producto de la acción del fuego originado por estos sujetos que atacaron, reiteramos, una faena de áridos acá en la región de Los Ríos. Quiero invitarles a que pasemos a revisar parte del testimonio del dueño de esta empresa, que nos relata también lo que vivieron durante esta jornada y que se condice con lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad. Pasemos a revisar su relato. Mira, yo me encontraba acá de visita, porque yo vengo un par de veces al mes y como a las 2 y algo de la mañana sentí unos ruidos extraños y abro la ventana de mi pieza y me encontrándome con tres personas con armas largas, las cuales al verme adentro romperon el mismo vidrio con las armas y dejándome encañonado en el estómago y haciéndonos salir a todos hacia afuera de la oficina, despertando a mis hijos que estaban arriba y los sacaron a los cuatro que estaban afuera y los mantuvieron ahí a punta de pistola para poder proceder a la esquema de camiones. Sí, son bastante decidores estos testimonios y muy impactantes las imágenes que vemos con este grupo armado y todo esto se da a 24 horas de que el gobierno del presidente Gabriel Boric descartara extender el estado de excepción a la región de Los Ríos. Recordemos que actualmente rige en la macro zona sur, en provincias de la región del Bío Bío y también de la Araucanía y lo que ha dicho el gobierno es que no se extendería a la región de Los Ríos porque ya se había registrado otro ataque incendiario. Te quería preguntar, Diego, porque tengo entendido que hubo pancartas en el lugar. ¿Hay algún grupo que se haya atribuido estos hechos? Sí, y es muy importante lo que tú estás comentando porque todo esto se genera en medio de esta semana que estuvo marcada por esta discusión de extender este estado de excepción a la región de Los Ríos. Esto fue solicitado por la multigremial de El Sur, pero la ministra dijo que, como tú bien decías, no era necesario extenderlo por la cantidad de hechos que han ocurrido acá. Lo cierto es que aparece nuevamente una pancarta de la coordinadora Arauco Mayeco, pero esta vez de una organización de resistencia territorial nueva. Estamos hablando de Huilliche, Caufulicán. Esta es una nueva ORT que no se había escuchado antes en la zona. Es por eso que preocupa también a las autoridades y también al mundo político que se siga extendiendo este tipo de ataques acá en esta zona, Maribel. Sí, claro, y tú lo decías también porque lo que han dicho las autoridades, recordemos que esta semana incluso se votó en el Congreso Nacional extender el estado de excepción nuevamente en la macro zona sur y es en ese contexto donde finalmente se le pide al gobierno poder extender el estado de excepción ya a la región de Los Ríos por otro atentado. Lo dijo también ahí las autoridades que finalmente no lo iban a hacer porque la verdad es que políticamente también su sector no está de acuerdo con esta medida. Entonces ahí también hay un límite. Ahora, hay otro tema importante que tiene que ver con otro proyecto de ley de infraestructura crítica que fue aprobado en el Congreso Nacional y es ahí donde también el gobierno podría aplicar esta ley para ir, ¿cierto?, y defender y llevar a las fuerzas militares a custodiar ciertos lugares. Sin embargo, todavía no tenemos claro si es que el gobierno va a decidir o no aplicar esta medida ya sea en la macro zona sur o también en la región de Los Ríos donde vemos, ¿cierto?, finalmente este ataque incendiario. Sí, bueno, eso no se ha conocido hasta ahora. De hecho, hay parlamentarios que volvieron a reiterar esta solicitud al gobierno de evaluar, poder extender este estado de excepción hasta esta región. Bueno, precisamente esa discusión se planteó durante el transcurso de la semana pasada, fines de la semana pasada, el día domingo pasado, de hecho, cuando ocurrió un atentado incendiario en esta misma comuna donde nos encontramos ahora, que es Máfil, de la región de Los Ríos, en Valdivia. O sea, no es primera vez que hay un ataque incendiario acá. Eso sí, esta vez es de proporciones. Estamos hablando de más de 20 equipos de esta empresa de áridos que fueron totalmente destruidos. Pasemos a revisar, Maribel, parte de lo mencionado por el diputado Miguel Mellado, quien hace un llamado al gobierno sobre poner atención sobre esta extensión de la violencia que está ocurriendo acá en el sur del país. Es el tercer ataque consecutivo en alrededor de 10 días. Llevamos cinco ataques en un mes. Señores del gobierno, se los hemos planteado más de una oportunidad. Esto llegó para quedarse. Esto no se va a ir de la noche a la mañana. La única forma que tenemos de seguir trabajando es en conjunto. Las autoridades y los gremios estamos para poder ayudar y trabajar en pro de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, de nuestros agricultores. ¿Qué más debemos esperar? ¿Otro ataque? Y la verdad es que esto ya se está marcando en un tema en que la CAMP se está expandiendo a distintos lugares. Y quién dirige la CAMP, pues, Héctor Jaitul. Y por qué el gobierno está de rodillas ante Héctor Jaitul. Porque no tiene los pantalones para realmente colocar la ley de seguridad del Estado contra ese terrorista. Bueno, vamos a estar pendientes, Diego, finalmente, de qué puedan decir las autoridades del Ministerio del Interior. Por supuesto, la ministra Izquierda Cichas, también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre este hecho. Porque es importante, finalmente, lo que puedan decir. Sobre todo considerando estas peticiones que realizan algunos parlamentarios. Porque también ellos lo decían claramente. No es el primer hecho de violencia que se está viviendo en la región de Los Ríos. Ya van más de tres en una semana. Y donde quizás el gobierno va a evaluar, finalmente, poder determinar esta medida del Estado de excepción. O aplicar la de infraestructura crítica, que ya es ley. Y donde, finalmente, las autoridades tienen que determinar si es que se llevan a cabo esas medidas. Porque hay preocupación, por supuesto, no solamente en la macrozona sur, sino también ahora en la región de Los Ríos. ¿Se ha referido alguna autoridad local sobre esta situación? Del gobierno. Hasta el momento no hemos tenido declaraciones por parte, por ejemplo, del gobierno acá en la región de Los Ríos. Eso sí, hemos sabido que durante esta jornada también hubo otro ataque incendiario acá en la región de Los Ríos. Estamos hablando de la comuna de Lanco, distante a un par de kilómetros de donde nosotros nos encontramos en Máfil. Allí, por lo menos, una máquina, una camioneta y también un container también fueron destruidos en una empresa forestal. Es una información que está en desarrollo. Por supuesto, las vamos a ir ampliando. Pero ya serían dos ataques incendiarios acá en esta región. Hasta este minuto ocurridos en menos de cinco horas, tres horas durante el transcurso de esta mañana. Ocurren todos estos hechos de violencia acá en esta zona. Estamos a la espera, Maribel, de poder conocer cuál es la postura del gobierno, tú lo decías, de las autoridades del gobierno central allá en Santiago. O de las autoridades regionales acá. ¿Cuál es la postura de ellos respecto a la situación que se está originando? Vamos a esperar también algunas declaraciones dentro de unos minutos del fiscal de este caso, quien llegó hasta este lugar para poder comandar esta investigación de esta gran cantidad de maquinaria que ha sido afectada producto de este ataque incendiario. Lo cierto es que es un hecho bastante preocupante. Los gremios también se han puesto en alerta producto de lo que está ocurriendo acá en esta región. Una región donde no ocurrían recurrentemente hechos de violencia. Sí, se habían reportado ataques incendiarios. Incluso hubo ataques incendiarios anteriormente de magnitudes acá en la zona. Recordemos en años anteriores hemos hablado incluso de un ataque hasta de 30 camiones que fue atacada una empresa forestal. Pero eran hechos puntuales de grandes magnitudes, no recurrentes como lo que hemos visto en el día de hoy, donde hubo dos ataques simultáneos acá en la región de Los Ríos. Así que Maribel, vamos a seguir muy pendiente también de aquello de las declaraciones, como tú bien decías, de la autoridad de gobierno para saber y conocer realmente cuál es la postura que van a adoptar, Maribel, respecto a esta situación. Sí, por supuesto. Ver, por ejemplo, qué puede decir la delegación presidencial de la zona y también, por supuesto, desde acá estar a la espera de las palabras de las autoridades del Ministerio del Interior. Todo esto se da en un contexto donde durante esta semana se aprueba finalmente extender el estado de excepción que es acotado, recordemos, que es un estado de excepción donde los militares lo que resguardan son las vías, son los caminos y donde se ha pedido insistentemente que se declare un estado de excepción completo en la macrozona sur. Eso rige el acotado, lo decíamos, en cuatro provincias, en la Araucanía y en la región del Bío Bío. Pero lo que se ha pedido a raíz de lo que estamos viendo, cierto, en pantalla, esta quema de 16 camiones en más fil y otro ataque en paralelo que se realiza en el día de hoy en Lanco, es que se pueda extender esta medida, cierto, el estado de excepción en la región de Los Ríos. Es lo que se ha pedido por parte de los parlamentarios de la zona donde han visto que estos hechos han crecido. Tú lo decías también claramente, Diego, anteriormente habían hechos puntuales de violencia, pero lamentablemente en la última semana se han repetido y se culmina en el día de hoy finalmente con estos dos ataques en paralelo en la región de Los Ríos. Sí, Maribel, mira, de hecho les estamos mostrando en directo la imagen de cómo quedaron los camiones que fueron afectados por este ataque incendiario. Están muy cercanos incluso a las oficinas centrales de esta empresa de áridos acá en Máfil. Allí fueron atacados, bueno, los registros se ven claramente de las cámaras de seguridad, donde llegan primero a esta oficina, intimidan a los dueños de esta empresa y luego van hasta este sector que no está a más de 50 metros. Ustedes lo están viendo en la imagen ahí en directo. Atacan estas maquinarias que estaban todas en una especie de estacionamiento. Se ve un taller también más al fondo. Nosotros no hemos podido ingresar hasta el lugar mismo porque se entiende que están las policías realizando su trabajo de peritaje. Está la VIPE de Valdivia, de la PDI, realizando los peritajes. Ellos fueron instruidos por la Fiscalía Local para quedarse a cargo de esta investigación. Están, de hecho, en este minuto en el interior de donde fue este ataque junto al fiscal. Están revisando cada uno de los vehículos para ir viendo también y determinando cómo fue este ataque incendiario. Lo cierto es que hasta ahora la pieza clave para la investigación son estos registros, estas cámaras de seguridad. Van a ser determinantes para ir revisando cómo fue la estrategia de ataque que tuvieron estos sujetos que venían fuertemente armados y que llegaron hasta este lugar. Ahí ustedes están viéndoles, estamos mostrando todo el operativo que hay en este minuto acá en este sector. Está la PDI, está Carabineros, resguardando este lugar. Bueno, no hay militares como se ve en otras ocasiones, por ejemplo, en la Araucanía o en el Bíoío, porque no está, reiteramos, la región de Los Ríos en estado de excepción. Está el fiscal reunido con las víctimas, con las policías, para poder ir tomando también las declaraciones. Acá esta vez hay bastantes testigos que empadronar, que también tomar sus declaraciones respecto de lo ocurrido. Así que todo eso se está recolectando, recopilando, Maribel, para poder agregar a la carpeta investigativa. Sí, bueno, ahí vemos, cierto, las imágenes que nos muestra Diego, cómo está operando, cierto, la PDI, haciendo las indagatorias correspondientes, tomando también y hablando con los testigos. Y yo te quería preguntar, porque se ha señalado de que resultaron 16 camiones quemados, claro, son pérdidas materiales. Yo te quería preguntar por los cuidadores que fueron amenazados por este grupo de personas que llegó con armas de fuego. ¿En qué situaciones quedaron ellos? Sí, nos decían que no hubo lesionados. De hecho, coincide un poco el testimonio de ellos o con lo que conocemos nosotros acá en la zona, quienes trabajamos acá, de la forma de operar de la coordinadora Arauco Mayeco. Ellos no atacan a las personas directamente, lo hemos escuchado en muchos testimonios de otros ataques anteriores. De hecho, esta vez el relato fue el mismo. Les dijeron, les apuntaron con las armas, les dijeron quédense tranquilos, ustedes no les vamos a hacer nada, pero sí vamos a realizar acá un atentado, un ataque contra esta faena de áridos. Y están en contra, obviamente, de la extracción de áridos que se está originando en esta zona. Y ese fue el argumento principal por el cual esta ORT nueva que aparece, que les comentaba, realiza este ataque. Las personas no fueron lesionadas, solo están con ese susto de haber sido intimidados por estas armas de grueso calibre. Hay armas cortas, armas largas también, con las que fueron apuntados. Así que ellos se encuentran en buenas condiciones. Ahora están, como les comentaba, están entregando su testimonio, su relato a quienes están llevando adelante esta investigación. Maribel, les quiero invitar, porque va a hablar el fiscal, para que tengamos más antecedentes respecto a la investigación y a lo que se ha sabido. El fiscal, como les comentaba, ha hecho un recorrido por el lugar junto al personal de la Policía de Investigaciones. Así que nos va a entregar más declaraciones respecto a esta situación. Fiscal, si nos puede dar su nombre y su cargo, por favor, y comentarnos un poco más acerca de este ataque ocurrido acá en la región de Los Ríos. Fiscal Alejandro Ríos, fiscal de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Si nos puede comentar respecto a lo que ha ocurrido acá, usted ha realizado un recorrido también por el lugar del ataque. Bueno, respecto a los hechos ocurridos en la comuna de Manfi, sector Runca, se trata de un atentado en el cual se quemaron alrededor de 19 vehículos y además se sustrajo una camioneta. La dinámica es que aproximadamente a las 3 de la madrugada, personas desconocidas ingresaron al recinto, intimidaron a las víctimas en un número que estimamos que va entre 8 y 12 personas. Todas encapuchadas, lo que hemos visto en algunas imágenes usando casco, utilizando armas de fuego largas y cortas, procedieron a intimidar, como le señalo a la víctima, ya quemar estas maquinarias y a sustraer una camioneta. Fiscal, si nos puede confirmar quién se habría adjudicado este ataque aquí en la zona. Es una materia que estamos investigando, no queremos adelantar nada con respecto a ese punto, porque tenemos que analizar tanto las evidencias materiales como eventuales informaciones que emanen. Lo que sí puedo decir es que, por los aspectos de la investigación, hemos dispuesto a la presencia de personal de la CRIM, tanto de Valdivia como de Portomón, y también de la personal de la PDI, de la Brigada de Investigaciones Policiales. Fiscal, hay imágenes que son decidoras en cuanto a la investigación. ¿Se ha podido determinar el tipo de arma utilizada? Y lo otro, consultarle si hubo víctimas, personas lesionadas producto de este hecho. Las armas, no podemos, estamos recién levantando las imágenes, el levantamiento de imágenes que corresponde hacer a la policía, para después analizarla, tanto del punto de vista de determinar las características de las personas que participan en el atentado, como también el precisar el tipo ya más específico de armas que se utilizan. Eso significa analizar las imágenes, ampliar las imágenes, entregarlas a peritos balísticos para tal efecto. Solamente puedo decir que confirma que hubo armas de fuego, y estas armas de fuego había tanto armas de fuego largas como cortas. Perfecto, ahí estaban las declaraciones entonces del fiscal, quien nos hablaba más un poco sobre la dinámica de los hechos, y nos entregaba más detalles, Maribel, de este atentado de proporciones ocurridos acá en la región de Los Ríos, al menos 19. Entonces, equipos de esta empresa de áridoso fueron atacados, según las mismas palabras entregadas por el fiscal que está salvo de esta investigación. La VIPE entonces de Puerto Montt está también trabajando, la VIPE de Valdivia en este lugar, por la complejidad de este ataque, y poder analizar también todos estos equipos que fueron totalmente destruidos. Nosotros seguiremos en el lugar y les vamos a ir reportando todo lo que vaya ocurriendo acá, y lo que se vaya arrojando también respecto al avance de esta investigación. Así es, Diego. Quedamos muy pendientes sobre las indagatorias. Se tienen que periciar los videos, pero ya se han confirmado finalmente las armas de fuego y alrededor de este grupo armado de 8 a 12 personas que cometieron este hecho por allá en la región de Los Ríos. Gracias, Diego, por todo ese reporte. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.